hoy os voy a enseñar cómo hacer estas cajitas de acetato yo las uso para guardar los zapatitos de ganchillo para los patucos estos de polipiel las hago en más grandes, más pequeñas os enseño como las hago lo primero que hago me hago un dibujo en un folio con las medidas estas son las medidas del patuco que quiero hacerle a la cajita entonces con ayuda de una tabla de corte de estas que tienen todo líneas pues me voy dibujando lo que es la suela pues hago la línea de lado a lado luego lo que es la altura veis no? pues mido y luego divido para que me queden las cuatro partes dos alturas, delante y detrás y luego la suela y la parte de arriba entonces luego ya me hago las líneas de donde tengo que cortar y luego las líneas de doblar esto lo paso a un acetato que ahora lo vais a ver lo pongo así encima voy a quitar los patucos para que lo veáis bien y ahora me voy marcando con un cúter podéis hacerlo con un cúter o podéis hacerlo con un punzón es simplemente marcar las líneas por las que quieres doblar lo voy a hacer con el punzón para que lo veáis que también se puede ahí he marcado ya una línea ahí he marcado la otra línea la otra línea de corte aquí simplemente estamos transfiriendo las líneas estas donde nos vamos a guiar para doblar y ahora las otras no tiene que ser línea que traspase para cortar porque si no el acetato quedaría todo cortado y lo que queremos es simplemente unas líneas de doblez ahora igual en la cámara no se ven las líneas porque como estas paredes ahora ya le quito la parte de abajo ¿veis? no sé si se verá en la... si, así, si hago así se ve ¿veis que se notan ahí las líneas por las que voy a doblar? bien, pues ahora entonces vamos a hacer las líneas de corte que son esta, 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 esta en las que dejo la marquita aquí si alguien quiere este gráfico se lo escaneo y se lo mando como tiene que ser adaptado a lo que vais a envolver podéis haceros vosotros los tamaños que queráis si queréis envolver diademas, si queréis envolver broches yo como uso patucos pues tengo varios modelos que me hice en folios y si vais cortando por donde he dejado las líneas de puntos estas estas son las lengüetas de la caja voy mirando así la trasluz que se ve en las líneas este de arriba lo quito entero este cuadrito este también lo quito entero solo está la línea de corte ahora estos otros estos otros y este hemos cortado todos los que son de corte ahora vamos a hacer los de doblar que son las líneas estas que he dejado aquí las que no llevan las estrellitas entonces yo ahora así a trasluz las voy mirando y las voy doblando veis que bien se dobla como ya hemos hecho la línea de referencia ahora simplemente empujamos un poquito con los dedos y ya se van doblando simplemente es para que cuando vayamos doblando se doble recto porque si no hacemos las líneas de referencia estas con el putero con el punzón pues luego no podemos doblar bien ahora doblamos las otras líneas y ya va cogiendo forma de cajita veis, ya va cogiendo forma ahora las otras líneas en principio igual os cuesta más pero luego ya le vais a ir cogiendo siempre tenéis que empujar con los dedos hacia la línea y ella solo se dobla como ya le hemos hecho la línea esta por donde se va a doblar veis ya tenemos la cajita hecha ahora ya estoy dándole forma meter que lengüetas metes y estas primeros y las otras y ahora lo que hago es la abro así un poquito para que no se me cierre tanto cuando ya ha cogido un poco de forma meto las lengüetas esta las dejo fuera esta las dejo dentro las cortitas las dejo dentro y las largas fuera lo podéis hacer de cualquier manera y entonces ahora metemos el patujo o lo que queráis meter los diademas los broches lo que queráis meter que encaje bien y ya le ponéis un celo aquí otro celo aquí otro aquí ya lo tenéis hecho y ya lo tenéis hecho